Buenas chiquitos recogados, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Skunk, pero antes de arrancar queremos mandarle un saludo a Joaco que hoy está cumpliendo años, y perdón si este video sale con un día de delay es que por ahí la edición de algunos videos dura un poquito más de lo previsto en fin, volviendo al video, hoy toca hacer la base e ir al trailer para ver si conseguimos un vehículo primero colocamos la bandera en un punto copado, bunker cerca zona de compra y venta, la verdad que está en un punto clave, pero esto como pueden esperarse demoró su tiempo bueno, esta parte te la voy a resumir rápido porque fueron como dos horas de juego hacer este cobertizo de mierda pero bueno, nos sirve para guardar las cosas porque al estar en una zona PB nadie puede venir y rompertelo, entonces lo hicimos con los materiales más básicos, para lootear lo menos posible, tener un lugar para guardar las armas y poder seguir looteando tranquilos, porque honestamente en este juego armar una base es bastante lento y la verdad que no tiene nada muy diferente a lo que tienen otros como un DayZ y demás así que preferí resumirlo completamente así y boom, después de como tres horas juntando recursos hicimos una pequeña parte de esto o sea, era un cobertizo muy pequeño y después mis compañeros se emocionaron hicieron segundo piso, balcón hasta camas para poder aparecer acá así que, sí, fue terrible labor bien, ahora solo nos falta conseguir un vehículo así que vamos a salir rumbo al trader a ver qué nos podemos encontrar cuánto valen si es que se pueden conseguir o hay que comprar a los otros jugadores ya veremos el camino es largo así que nos vamos bien armados posta, yo pensé que estaban en el mercado haciendo eso no, esa no es nuestra carretilla no y si la es mejor capaz que se le hubio la carretilla está viendo como un carajo no, no creo si estaba así de hace rato qué pedo ¿se escuchó en lobos? sí ¿lobo? ¿lobo? ¿comisario lobo? lobo, el lobo está no veo nada hecho ustedes no escucho por la izquierda pero no, no veo yo también lo escucho por la izquierda pero se quemía para todos lados de todas formas qué oligua, se largó con todo ahora sí la ventana abierta está entrando en el aire fresco acá sí yo creo que cierto personaje acá me dijo no, sí hubiera Comodoro a conocer boludo a ver si por ahí que Cora viene para Comodoro ¿qué le mostramos? el pito boludo ¿qué le va a mostrar? para conocer ya lo conoció el pito bueno, no has ido al mismo lugar turístico dos veces bueno, lo mismo ¿qué lugar turístico tenemos? el faro lo llamo el faro sí, bueno, lo llamo el faro que vea la Villa Miserica que están armando ahí el cerro Chenque Radatili a Radatili le va a gustar ¿viste qué es el chetaje? ahí solamente se levanta algo ahí te podés levantar algo que te mantenga boludo encima qué concepto feo y te conocemos boludo dos segundos te llegué con las amigas de Belén y te levantaste una boludo así que no falso no falso pero dos segundos ¿cuánto fue? le dije bueno, tenemos que ir a hablar allá por el tema de los testigos y demás se levantó la amiga de Belén ¿cuánto dejamos fuera con ella? 10 minutos estuvo con ella no sabés los trabas que se miraba acá una efectividad el culiado acá el único me perdonas Dios ahí Belén dice boludo la otra estaba muy necesitada no mal que lo diste que le ayude gracias suerte que no hablé porque si no le iba yo también ¿sabés lo que me hace acordar de esto? viste cuando estás combatiendo en el squad que no podés conquistar una zona y de repente le cae fuego a artillería bueno, así boludo que no te lo esperás bueno no puede ser que sea el que tenga más aguante no, yo realmente lo voy esperando a coro voy al trote tengo la mocha cargada ¿de qué? y armas armas para vender yo tengo acá traje la parte que tenía juntada 526 dólares no debe ser mucho pero ¿y vos tenías 500 en el banco? ¿y cuánto encontraste en los cofres, cabezón? eh, 500 menos por ahí por ahí que 1400 ahora ¿cuántos jugaron hijos de puta? ¿cómo puede ser que Cobra tenga 385 y vos tengas 801? a ver, yo me quedé yo me quedé hasta muy tarde anoche pero armando la base me conecté hace un rato parte de esa base la perdimos hoy así que el resto me la quedé construyendo pero no, viste porque matando zombies todo eso o sea, vas a la base matás zombies vos hiciste 285 mil viajes a la base, boludo no no, no, no viste que el loot acá es re power respawner al toque si, a ver medio, estábamos hablando hoy para mí el loot no es por 10 no, ni peo para mí es por 5 ese que habíamos visto yo te dije que para mí tampoco no me parecía tan exagerado si nosotros nos vuelve a pusir el loot en 1,5 y decíamos ah, mirá hay buen loot y yo me imaginaba algo exagerado cada caja que abría es 2 M16 viste en la base militar algo power por 10 me parecía mucho pero hay que ver como porque el juego se ha actualizado mucho hay que ver capaz que cambiaron esos porcentajes ya del juego en sí viste los autos también tan, tan, tan robo ahora coincide mejor con la licencia yo también he encontrado una puerta y un ¿qué? y un asiento pero lo perdimos lo perdimos en un ah, podés fabricar el auto de 0 hora no, no sé no creo son parte de repuesto vieron un auto cruzando izquierda a derecha derecha a izquierda igual estamos en zona PBE yo decía por si alguien le quería disparar al auto ¿por qué se asustaría? no sé ahí lo tenés acá cobre disparando ¿por qué mierda lo estás tirando culio? afectar suena hermoso ¿qué es ese ruido que escucho acá? fijate donde va a coger un lado ah no hay un auto pasando nosotros todo ilusionado ahí vamos a buscar Nautito hay cerrado despido despido que no llego zombi adelante señor cobra no veo hay un problema con el hood no sé si es por el logo pero no es haber una mierda logo ¿el logo del coso? me parece que todos los logos no sé si podríamos poner un logo que... eso antes no estaba en un lugar está y no no te vas a ver nada no cuando tenés un compañero tuyo adelante te rompe mucho más pelota ¿se escucha esos disparos? no ¿se escucha ese gato? no Belén está por dar de comer y se pone a chillar como loco ¿el gato? si Belén está por comer no entendí Belén dijo se pone a chillar no no que tiene el altavoz este culiado te vas a caer a trompar ya sé pero bueno la tiene devolviendo el favor no que Belén te la devolve mucho más fuerte y es más hiriente Belén gato encima seguimos seguimos no pasa nada te la puse en la cabeza el culio no te lo tiro para bajar un cállese no aquí hay apuntada la cabeza boludo y se movió para todos lados valía ponerse el cuerpo de tierra ¿no? pero mantén el shit ahí ya tenemos otro controles acá pero ¿se puede respirar y...? no tocas tocas para respirar una vez que empiezas a respirar esperas un minisegundo y ahí disparas si no no puedes disparar a la vez ok o sea mantenes apretado el control esperas apretando el control y recién ahí disparas ¿así es? es raro o soltás el control no lo soltás lo soltás vos apretás y viste que escuchás como que respira no si está bien entonces está bien está haciendo bien bueno una vez que respira disparás yo pensé que tenía que esperar un ratito más con el control apretado había varios zombies en esta zona ¿ese que dispararon recién fueron ustedes? si los escucho como a mi izquierda como muy cerca del lago ¿puede ser? no falta rato para el lago hay que ir por otro camino por acá pero está bien el loot así demora un tiempo conseguirlo y más o menos o sea un tiempo entiendas sea un día de estar looteando y hay otro vehículo para allá lo que sí ya no vi son las rangers que ya no hay más o salen muy caras ¿qué cosas? las rangers que usábamos antes las high, los rangers, etc si habría que ver vos te acordás que el otro server que habíamos visto Cobra no vendía en los autos como que vendía en las partes o era ¿cómo era? o había que desbloquearlas no, no estoy seguro contale Cobra contale lo de lo que te diste cuenta hoy ¿qué cosa? lo de comer que no podías comer ah, si tenés una máscara o algo no podés comer ni tomar ¿te acordás que yo te conté que se le había buggeado la otra vez? sí era porque tenía una máscara puesta era porque tenía una máscara ahí viene un chabón con un auto ¿te pueden atropellar? sí, pero no no te atropellé me pasó recién por al lado y estaba volviendo voy a agarrar un poco de pila ponen separados bajones de FPS ah, sí está muy desnivelado acá bueno a ver vender ah, sí se pueden vender las Claymore se pueden vender todo ya me parece que la otra vuelta que jugábamos la scum no aparecía el nombrecito ahí con la bandera del del escuadro tengo 4000 más cobra por si te sirve ¿qué vendiste? che los explosivos ¿te dieron buena plata? 4000 London ¿tú te dieron buena plata? ¿no? dijeron nadie se importa Ahí tengo 900 yo, vendí la 9-11 dorada esa Medieron 300 pero bueno, algo es algo Hola, ¿cuál es tu emergencia? No, sin contarle al banco Ay, ¿cómo sabes lo que tiene en el banco? Arriba a la derecha me parece a mí, pero... Veo que vendan partes de auto No veo que vendan autos Yo en el banco tengo cero No, si está bien 40.500 vale el auto ¿Dónde mierda lo viste? Ah, perdón, sí, 40.000, ahí está Lo demás son accesorios para mejorarlo Y el Volkswagen 36.000 A ver qué tiene este ¿Cuánto tenemos en total? Yo tengo 15.800 15... Pone que sean 16 20 20, 521 con lo de Fer No, 21 también Yo veo los autos con un candado No, vení Fer, donde estamos Ah, estoy acá Vos haces... entrás Sí Pones vehículo de cuatro ruedas Sí, me parece que con un candado Veículo de cuatro ruedas ¿Te dice que necesitas puntos de fama o algo? Sí, necesito 400 puntos de fama ¿Por qué no decís eso? ¿Por qué no decís eso? ¿Por qué no decís eso? Porque no leí que decía fan point Y encontrar un vehículo me imagino yo que es un dolor de más o... Che, ¿y los 4 y todo eso? Muy bien ¿No te ofrecía? ¿Por qué no te ofrecía? Ah, de dos ruedas decía ahí Ah, pero el 4 y el 4, culio No puede estar mal ¿Habrá otro lugar? No, no creo ¿Habrá otro lugar? Creo que ya no están, bueno No sé, yo he escuchado No vi una sola moto, ¿no? Yo escuché ¿Te acordás cuando te dije que... Cuando estábamos en la base militar que te dije que venía alguien? Yeah, yeah Que vos empezaste a los tiros, a propósito, para que no venga Sí Bueno, yo escuchaba un estilo moto Che, tomá, vení que te paso la plata No, hay mucha helada acá O sea, todo el server anda con sus autitos, bueno Bueno, pero tenemos dos días de juego, supongo que jugando un poco más vamos a poder comprarlo No, Lucas, el corte de pelo Comenzamos que no trajeron nada, boludo Yo metí 16 lucas solo de lo que conté yo Bueno, pero si vamos... Si traían cosas para vender... Sí, pero no sabíamos que se podía vender, por ejemplo, la muni... la... Igual el tema de las armas está medio complicado, porque es la que necesitamos para... ¿No hay una base militar acá arriba? Uy, se escapó el tiro Pero el chabón tenía siete pistolas, boludo No, vamos a siete pistolas en pedo Las armas vendí también esa... la VH, no sé qué... no la vamos a no... Ay, pensé que podía vender el auto de afuera Ay, la puta madre, Fer Juliado Sí, sí, apareció acá para vender, Juliado Todo porque está con el candado Uh, ha sido buenísimo, ¿sabés qué? ¿Pero quedó algo en la base que pueda ser vendible? No, pero si vamos a alguna base militar y... Sí, un montón de armas Y vendemos todo, boludo Acá arriba no hay una base militar Ahora miramos en el mapa Cosa de no ir muy lejos, boludo Vamos, traemos, vendemos y... Según los pesos, si no estamos muy lejos del marco Ah, o sea, no podés depositar nada... Ah, no, claro ¿Cuándo te sale para hacerte la premium, cabezón? ¿Alguno tiene agua? En el río, afuera Puedes beber ¿Se puede tomar así de una? Sí ¿Cuánto sale para hacerte la premium? ¿Pero para qué? ¿No podés depositar el total ahí? No, pero también tenés límite de extracción y demás con esto, ¿verdad? Que es ilimitado De todas maneras, si no vamos a salir al PVP No pasa nada que tenga la pena encima No me voy a morir en el PVP Igual si te morí no creo que venga nadie a lootearte en ese momento Bueno, y para resumir la conversación que viene ahora Básicamente nos pusimos de acuerdo en salir a lootear Venir, vender todo, ganar una buena cantidad de plata Conseguir el vehículo Y de ahí irnos derechito a las zonas PVP Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse También pueden seguirnos en nuestras redes sociales ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!